Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Welo y bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo Hoy os traigo lo que viene a ser unos sobres de 25.000 moneditas La verdad, unos sobres que, bueno, los vi y dije, pues vamos a abrirlos, ya que está, veremos a ver que sale Y la verdad, me gasté 125.000 monedas que luego veremos si sale un rentable o no Pero antes de nada chicos, si queréis comprar monedas, en la descripción tenéis la mejor página web gofifacoins.com Con mi código WeloMochas obtendrás un 5% de descuento y además, si no podéis comprar monedas Como ya sabéis, yo siempre suelo hacer un sorteo, en este caso va a ser de 50.000 moneditas Para entrar en el sorteo, pues tenéis que dar like al vídeo, es muy importante que le deis me gusta al vídeo Poner un comentario opinando sobre el vídeo, no le pongáis un simple participo Porque si no, no prefiero, no, es que yo quiero un comentario que esté bien, vale Y además, tenéis que estar suscritos al canal, vale El ganador lo anunciaré en la bandeja de entrada, vale, en la bandeja de entrada de vuestro Youtube Pues ahí es donde envío los mensajes, para saber si has ganado o no También, abrí como unos 4 millones de monedas en sobres de 100.000 monedas ayer Entonces, si queréis verlos, pues sería muy muy bueno que dejarais vuestro like, vale Para saber si queréis, un comentario también, opinando si queréis ver los sobres de 100.000 monedas Tocaron cosas bastante guapas Así que ya veremos si vosotros tenéis buena participación hoy Pues veréis si mañana subo un vídeo de 100.000 monedas Aunque seguramente sí, porque tengo que ver que suba otro, vale Ahora sí, sin más dilación, vamos a ver los sobres de 25.000 monedas Y bueno, ya estamos aquí con los sobres Como veis, 25.000 moneditas 500.000 apoyos Primer sobre, estoy comentando un diferido por encima, vale Así que no os rayéis Primer sobre, veremos que toca los altos Y 6 fábricas La verdad, no fue un sobre del todo malo Pero es que cuesta 5.000 monedas 6 fábricas, me quedé un poco loco cuando vi el precio Y dije, hostia, solo cuesta esto Cuando no hace mucho, pues costaba unas 20.000 monedas Fue algo bastante gracioso, la verdad No fue muy gracioso verlo Pero sí, mi cara, la verdad Mi cara era bastante graciosa Segundo sobre, bueno, este En este caso es el sobre que nos regalaron El primer sobre de 25.000 monedas Que bueno, como veis va a tocar carrozo y dos platas Dentro de lo que cabe, pues bueno Me tocó un jugador en lo que viene a ser lo brillante Y no un contrato que no me acabo de quedar Segundo sobre, vamos a ver que nos toca Ahí vamos, saltaremos Porque va muy lento Y Rui Patricio, la verdad Me jodía, me jodía Porque me había gastado 50.000 monedas Y bueno, un 6 fábricas y un Rui Patricio Pues joden, no joden Y la verdad no, no, no gusta No gusta, no gusta Uno verle lo que le toca así, ¿no? Tercer sobre Vamos a ver esta vez Vamos a tocar ahí Saltamos y... ¡Uy! Ese if que está ahí Chopo Moting Otro mierda de if, ¿vale? Pero bueno Siempre es bonito ver un if ahí Y un Adler, ¿no? Es bonito ver ahí el if Y quedarte con ganas de hostia Y es que un if Está guay, está guay Que te torne un if Aunque cueste 10.000 monedas Pues, no sé Te alegra la moral No es buena Cuarto sobre Veremos este que tal Vamos a saltarlo también Y tenemos ahí a mandarle a Elisman Dos jugadores que, bueno Medio 82 Muy pobres, ¿no? Para ser todo brillante Estos sobres Demuestran que son muy, muy, muy malos Y lo recomiendo Ahora ya, que maldad, ¿no? Ya si los habéis abierto Pero si los vais a abrir algún día No os los recomiendo Y por último 25.000 moneditas Y nos toca Adler, ¿no? La verdad Otra puta mierda Muy, muy mal Los sobres Muy, muy, muy Pero que muy malos Muy, muy Pero que muy malos Y bueno Como habéis visto No ha tocado prácticamente nada 125.000 monedas Tiradas a la basura Para nada Para prácticamente nada Un Chopo Botín Y un Shelfabregas La verdad es que creo que A veces se tendría que esforzar más Porque, bueno Yo me gasto 125.000 monedas Que, bueno Tampoco es un gasto excesivo Gracias a mi sponsor y tal Que, bueno Gracias a ellos Pues tengo la oportunidad De tener monedas Pero para gente que se gaste Incluso dinero en Feed of Points Que le toque ese Debe ser, vamos Es que doloroso Mucho Porque te gastas mucho dinero en ello Entonces, pues bueno La verdad es que es muy jodido Para alguien que no le toque nada Pero bueno A mí, a lo mejor Yo que sé Me tiene cogida la leída Y no me ha querido tocar nada ¿No? Así que nada más chicos Estos son los sorbes De 25.000 monedas Que os digo Lo puse por Twitter Tuve bastantes, tuve bastantes fabs Pedí un mínimo de fabs Y todos mis de favorito Prácticamente Y tuve un montón De apoyo en ese tema Así que Me decidí por subir Finalmente el vídeo Pero tranquilos Que no os vais a quedar Con ganas de ver Unos sobres Porque mañana Ya seguramente Si llegamos a unos 4 likes Vamos a intentar llegar A 150 likes Para mañana No para obtener Ese vídeo de sobres De 100.000 monedas Unos 4 millones Tendréis como 25 o 30 sobres Para ver Así que ya veréis Y bueno Ya sabéis Si queréis comprar monedas En la descripción Tenéis la página web Y si no Puedes hacer el sorteo De 50.000 monedas Para ello Tienes que darle al canal Por el comentario Y estar suscrito En el comentario Si puede ser Que sea un poco Un poco del vídeo Un partitipo No me vale ¿Vale? Así que nada más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Sean felices